Todos sabemos de las grandes riquezas históricas y culturales de la República Dominicana, un país lleno de grandes tradiciones. El municipio de Santo Domingo Norte no es la excesión, ya que un gran consejo municipal cultural ubicado en la cancha deportiva Inespre, en el sector de Sabana Perdida, trabaja para dar a conocer su cultura. Tenemos elaborado el plan estratégico de desarrollo cultural del municipio con un área hacia Sabana Perdida, o sea que la idea es generalizada, pero nuestro plan estratégico es realmente para focalizar Sabana Perdida. La única zona que tiene una riqueza cultural, que se puede hacer un turismo cultural, una fortaleza cultural, es Santo Domingo Norte. Ya nosotros ya no tenemos nada que buscar en Mandinga. Con gran entrega y dedicación arduamente, cientos de jóvenes son capacitados en las enseñanzas de diferentes modalidades. Le damos pintura, teatro, música, flauta dulce, o sea, la modalidad que ellos les interese. Nosotros queremos que como gestores culturales, como casa de la cultura, que existen, lo que no tenemos es ayuda local ni gubernamental. Nosotros queremos desarrollar lo que es la cultura de la paz, lo que es la cultura del respeto, lo que es la cultura de la lectura. Hoy en día la juventud casi no lee. Es muy difícil ver un joven de esta época leyendo un libro. A pesar de tener un municipio lleno de riquezas culturales, este consejo hace un llamado a la nueva administración de ese ministerio para que alce su vista a la comunidad, que pudiera ser un atractivo turístico para todo el país con la facilidad de la puesta en circulación del teleférico de Santo Domingo. Jesús. Uribe. Objetivo 5.